Este viernes 23 tenemos a Mercurio retrogrado en el signo de Leo haciendo sextil a Marte en Géminis. Este aspecto, aunque Mercurio está retro, pero está haciendo muy buena armonía a Marte en Géminis, nos está indicando que la mente está muy activa, la palabra, la expresión, la comunicación, la creatividad, sobre todo porque Mercurio está en Leo. Entonces, la creatividad intelectual, la creatividad para crear literatura, crear algún guión, crear algún discurso. Entonces, las palabras, la expresión, la comunicación, las ideas fluyen de manera muy creativa. Las ideas fluyen de manera muy rápida. Así es que hay que aprovecharlo. Si tú vas a presentar un examen, por ejemplo, si tú vas a presentar un examen oral, si tú vas a impartir un curso, un taller, una conferencia, está bastante bien la comunicación. Se te va a entender muy bien, va a fluir muy bien tu mente, va a fluir muy bien la idea. Vas a convencer a tu interlocutor de lo que quieres decir, aunque Mercurio esté retrogrado. Ustedes saben que los aspectos positivos se expresan aunque los planetas estén retrogrados. ¿Ok? Y tenemos a la luna en Tauro haciendo tensión a Plutón en Acuario. La luna en Tauro ya se aplica hasta en la tarde. Todavía vamos a tener toda la semana, perdón, toda la, toda la semana no. Toda la mañana, desde la madrugada hasta las 4 de la tarde, todavía vamos a tener a la luna en Aries. Por lo tanto, el viernes despiertas en la mañana con el punch de la energía en Aries. Y hasta las 4, 5 de la tarde ya la luna cambia a Tauro. Por lo tanto, ya en la tarde se siente, pues, menos tensión, menos actividad. Ya estamos terminando el viernes con la luna Taurina que nos invita al descanso y al disfrute del placer. La luna en Tauro en la tarde está haciendo tensión a Plutón en Acuario. Entonces se siente ya terminando el viernes la tensión para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Un poquito de obsesión, posesividad, celos, luchas de poder. La luna en Tauro, por otro lado, beneficia al sol en Virgo. Luna en Tauro está haciendo trino al sol en Virgo. Por lo tanto, el viernes en la tarde podemos estar tocando algún tema relacionado al trabajo o estamos. Yo te diría que lo aproveches haciéndote un masaje, un masaje de liberación de energía, un masaje linfático que te la pases tranquilo. Este viernes disfrutando placenteramente a tu cuerpo. Disfrutando placenteramente con sentir a tu cuerpo con un masaje o vete a hacer un pedicure o vete a hacer algo que sientas rico que te va a liberar emociones de tu cuerpo, que te va a liberar esa tensión de tu cuerpo. No, pues por ejemplo, puedes hacer un este, ¿cómo se le llama? Un temazcal también, aunque sería mejor hacer el temazcal a comienzos de semana con la influencia de la luna llena. Hay personas que el lunes pues no lo pueden hacer, pero el viernes sí lo puedes hacer. Un buen temazcal porque todavía tenemos la influencia de la luna llena. Todavía el viernes la tenemos aplicante. Entonces puedes hacerte un buen temazcal y ahí en ese temazcal, que es un baño caliente, que es un baño donde liberas toxinas, pues ahí puedes estar en contacto con tu cuerpo, liberando toda la tensión, todo el estrés a través de liberar esas toxinas con el ambiente caliente de las piedras del temazcal. Si ustedes no saben qué es un temazcal, si son nuevos, el temazcal es un baño de vapor ancestral que tenemos aquí en México. Te metes así como en un cocedor, yo lo veo como un cocedor donde cocen pan, más o menos es así ese cuartito. ¿Qué se hace? Puede hacerse ese cuartito con cobijas o hay unos temazcales ya muy sofisticados que son hechos de piedra, de ladrillo o de adobe. Pero te metes así como en esa covachita. Entonces ahí prenden piedras volcánicas calientes, las prenden, están al rojo vivo y luego echan líquido. Pueden ser esencias naturales, esencias compuestas de romero, de plantas. Entonces ese vapor se expande con lo caliente de las piedras volcánicas. Las personas que están ahí pues están sudando a chorros, estás liberando toxinas, liberando energía, liberándote a nivel emocional. Hay personas que lloran, hay personas que se relajan, hay personas que les da ansiedad porque da ansiedad, tanto calor, tanta presión que estás sintiendo. Pero bueno, yo les recomiendo que por lo menos una vez en la vida aprovechen y se hagan un buen temazcal. Y pues así tenemos este viernes, mis amigos, pasamos hacia el sábado 24. Vamos hacia allá. Gracias. 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 Gracias.